Bueno, Mónica, te vemos, te escuchamos. Buen día, ¿cómo te va? Muy buenos días, Humberto. Hemos ingresado a este Instituto Normal de Magisterio, ubicado en Soriano y Minas. Y tengo detrás ya a los docentes que se encuentran justamente haciendo cola. A las 9 de la mañana comienza la elección y hasta las 19 y 30 horas por la elección de los representantes de los docentes en todo el Consejo Directivo Central del Codicen y también los consejos desconcentrados. Hablamos de primaria, secundaria y UTU de la Administración Nacional de Educación Pública. Ya han empezado a pasar, bueno, los primeros docentes para hacer la elección correspondiente. ¿Cuántos son los docentes que están para elegir? Son 47.000 en todo el país. ¿Qué se elige? Bueno, a partir de lo que fue la ley de educación del año 2008, se ha establecido que el Codicen y los consejos desconcentrados tengan representantes docentes. Hay dos representantes docentes para el Codicen y un representante por cada desconcentrado en primaria, secundaria y UTU. ¿Cuántos circuitos son? Bueno, son 63 circuitos habilitados en Montevideo y 120 en todo el interior de nuestro país. Los docentes que no vengan a votar tendrán una multa de 5 unidades reajustables. ¿Con qué se vota? Tanto con la cédula de identidad para aquellos que todavía no estén al tanto, como por la credencial. Recuerden también entonces que hasta las 19 y 30 horas tienen tiempo para estar votando. Algunos, como ustedes ven, ya vinieron desde tempranito de la mañana. ¿Querían ser una de las primeras en la cola? Sí, sí, para terminar rápido. ¿Ya pasaron algunos o...? No, no, todavía no empezó. ¿Todavía no? No. Bien, ¿tienen bien claro qué votar? Porque hay más de una lista. Más o menos. ¿Sí? No, no está muy claro, pero bueno. ¿Es una instancia importante para ustedes? Sí, sí, claro. Bueno, como ustedes verán, mayoría mujeres en esta cola que tiene 5 circuitos hay que aclarar en todo este instituto, normales de magisterio. Y así es el estado de situación, una larga fila ya, pero que bueno, si esto va fluyendo de forma rápida, seguramente en un ratito ya irán pasando dos y no creo que tengan grandes esperas, bueno, dada la cantidad de gente que va a estar votando.